¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en el Microsoft Surface Pro 7 Plus. La primera que tenemos que hacer es abrir la aplicación Ajustes. Después de eso encontramos la aplicación Ahora Idioma. Y aquí vamos a la segunda aplicación Región Idioma. Aquí esperamos un poquito y aquí como vemos tenemos la segunda aplicación Idiomas Preferidas. Y aquí podemos agregar un idioma. Por ejemplo vamos a agregar el idioma. Vamos a agargar ese idioma. Y aquí pulsamos FIEN SIGUIENTE. Después de eso si queréis establecer como idioma para mostrar al Windows. Y después de eso pulsamos opción Instalar. Aquí como ya tenemos descargada nuestro idioma. Y simplemente para cambiarlo, aquí tenemos que cambiarlo. Después de eso tenemos que reiniciar nuestro hornerador. Ahora tenemos que introducir la contraseña. Y entramos. Y de esta manera como podéis ver ya tenemos cambiado el idioma. Y bueno si os ha gustado el vídeo deja un me gusta comentario. Hasta luego. Hasta luego.